¡Suscríbete! ¡Pelotón Yankee en marcha! ¡Pelotón Alfa! ¡Nos vamos! ¡Recibido! ¡En marcha! ¡Ya han empezado a evacuar! ¡Acabe con los putos RPG! ¡Rani! ¡Ya está! ¡Cierto ubicación! ¡Contacto vacío! ¡Botaní! ¡Llego cierto! ¡Mirada! ¡Police! ¡Weever! ¡Adelante, Hudson! ¡Mason sigue oculto! ¡Iremos al centro de investigación y sacaremos a Steiner! ¡Tengan cuidado! ¡Pelotón Yankee en marcha! ¡Pelotón Alfa! ¡Nos vamos! ¡Recibido! ¡En marcha! ¡Ya han empezado a evacuar! ¡Cabe con los putos RPG! ¡No me seréis! ¡Van они! ¡Mirada! ¡Uniere! ¡Van ya! ¡Nos vamos ya! ¡Nos vamos ya! ¡Gracias! ¡Esperación! ¡Van ya! ¡Nos vamos ya! ¡Fan! ¡Gracias! ¡Nos vamos ya! ¡Tengan! ¡Sacaremos! ¡Fan! ¡Van ya! ¡Gracias! ¡Repetan los panes! ¡Impulsa en polio de caja! ¡Vaya! ¡Vocas! ¡Se acercó! ¡Arensicka! ¡Vengan los patos! ¡Acaído! ¡Proncitos! ¡Proncitos! ¡Hazlo en polio de caja! ¡Maiota al frente! ¡Estamos abiertos! ¡Va a disparar! ¡Reprisa! ¡Nos atacan! ¡No matéis! ¡Los trajes en el NQ! ¡Los trajes se romp! ¡Los trajes en el NQ! ¡Los trajes en el NQ! ¡Si el traje se rompe, morirán en unos minutos! ¡Esperta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estará Steiner? ¡Confirmado! Por aquí, el biolaboratorio está debajo. ¡Ya es frío! ¡Ya llegó la fría! ¡Fusir! ¡Rodiné! ¡Recargo! ¡Cúbranme! Hay que pasar por descontaminación. Mason, soy Hudson. Sabemos que está en Isla Renacimiento. Responda, Mason. Busquemos a Steiner. Mason, aquí Hudson. ¿Está ahí? ¡Señita! ¡Ajúdame! ¡Ajúdame! ¡Vota! ¡Al coño! ¡Al coño! ¡Tengo abatido! ¡Tienes! ¡Al coño! ¡Al coño! ¡Qué coño está haciendo! No te da la posibilidad. No te da la posibilidad. ¡Sanitar, ¡sídeo! ¡No! ¡Farford, ¿a dónde van? No nos han visto. ¿Qué coño era eso? Este Steiner, intenta ponerte en contacto. Steiner, ¿qué ocurre? Steiner, ¿qué ocurre? Los hombres de Tarkovitz reúnen a todo el personal. Están ejecutando a todos los que ya no son necesarios. ¡Deben aportarse antes de que me maten! ¡Mason! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Maldición! ¡Es anti-galas! ¡Mason, ¿qué hace? ¡Lo necesitamos vivo! ¡Quieto, quieto, Mason! ¡Mason, no! ¡Estoy bien! ¿Y Steiner? ¡Muerto! ¿Qué hay de Resnoff el desertor? ¡Hay que encontrarlo! ¡Nada! ¡Nunca estuvo aquí! No me lo creí hasta que lo vi con mis propios ojos. Pero me vieron en por puta vez. El Steiner muerto. ¡Mason es la otra conexión con las emisiones! ¡Tenemos que llevárnoslo! ¡Vámonos! ¡Por aquí! ¡Nos llevará al muelle! ¡Aquí, Weaver! ¡Tenemos el paquete! ¡Estamos en camino! ¡Recibido! ¡Tomamos los muelles! ¿Qué le hicieron, Mason? Mason, amigo, dígame, ¿en qué se puede creer cuando uno ha sido traicionado por los suyos? Cuando todo lo que es, todo lo que ha hecho, está enterrado bajo las mentiras de hombres corruptos. Moriré en este maldito lugar. Solo me mantiene con vida. La sed de venganza. Hay que detenerlos, Mason. Dragovich, Steiner, Kravchenko... ¡Todos deben morir! searching por el reino, Julio de León. 26 30 20 22 21 20 28 1 21 2 29 20 37